¿Cansado de no tener diamantes y no sabes como conseguirlos? Pues que crees con esta maravillosa página que se llama Gcars.com Vamos a conseguir miles de diamantes totalmente gratis Como skins de incubadora y miles de armas exclusivas También como trajes y mucho más Así que que esperas, tus diamantes te están esperando crack Ve al link que estará en la descripción ¡Vamos! ¡Vamos! La decepción, amigos Jamás espere esto de mis amigos aventureros ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Se fue? ¡Se fue? ¡Ahí sí! ¡Ya se fue para abajo! ¡Corran! ¡Ay! ¡Cloro! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! Espérate, que tenemos que hacer esto de verdad ¿Qué? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Caíste! ¡Promis! ¡Mira ya esta jota! ¡Está escondido! ¡Te está grabando! ¡Haya tiene una cámara! ¡Allá tiene una tonta! ¡Y la cámara se convirtió por todas las partes de la casa! ¡Ay, chiquito! ¡Pobrecito! ¡Muy mejor amigo que él nunca haría disfrutin! ¡Nunca te reemplazaría! ¡O sí! ¡No! ¡Huele mi hermano favorito! ¡Sí, yo te amo! ¡Sí! ¡Como amigo! ¡Como amigo! ¡Acaba de escuchar lo que yo escuché! ¡Como dice que yo... ¡Como amigo! No me duele, me quema, me lastim Yo te amo ¿Qué? Yo te amo ¿Qué? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? Acabas de escuchar lo que yo escuché ¿Cómo dices que te viste? ¡Aaah! ¡Como amigo! No me duele, me quema, me lastim Ha sido todo por hoy y no olviden que Aquí la diversión es tan solo aquí Así que solo te tienes que suscribir Activa la campanita y serás feliz Y nos vemos mañana en... ¡Hola! ¡Aventuras! Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame tu grito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Jolo Venturas tú lo encontrarás Llama a tus amigos, vente conmigo Pasa tu camino, tu propio destino Empieza cada día con mucho optimismo